DURANTE SIGLOS DURANTE SILVANIA El rey Herodes está tramando algo María, estás en peligro, tienes que escuchar lo que voy a decir con muchísima atención ¿Quieres que te rasquen la tripita? Intenta distraerlos, no tengas miedo ¡Chucha! Estos animales son muy pero que muy raros ¡Gracias por ver el video!